La Mega Camo Vida La Mega Camo Vida Me contaron que eres muy feliz con él Que por fin a su lado encontraste amor Me contaron que eres muy feliz con él Que por fin a su lado encontraste amor Pero yo sé que es mentira, aún me sigues amando Porque lo que tuvimos no se olvida Pero yo sé que es mentira, aún me sigues amando Porque lo que tuvimos no se olvida Sé que me sigues queriendo, sé que me sigues amando No lo puedes negar, aunque pijas amarlo Sé que me sigues queriendo, sé que me sigues amando No lo puedes negar, aunque pijas amarlo No lo puedes negar, aunque pijas amarlo Ya no mientas por favor Si tú lo sigues amando ¿Por qué? ¿Por qué? No lo puedes negar, aunque pijas amago No lo puedes negar, aunque pijas amars Me contaron que eras muy feliz con él Que por ti a su lado encontraste amor Me contaron que eras muy feliz con él Que por ti a su lado encontraste amor Pero yo sé que es mentira Aún me sigues amando Porque lo que tuvimos no se va a olvidar Pero yo sé que es mentira Aún me sigues amando Porque lo que tuvimos no se va a olvidar Sé que me sigues queriendo Sé que me sigues amando No lo puedes negar Aunque fijas amarlo Sé que me sigues queriendo Sé que me sigues amando No lo puedes negar Aunque fijas amarlo No lo puedes negar Aunque fijas amarlo No lo puedes negar No lo puedes negar No lo puedes negar Gracias por ver el video